Vos también podés mover una montaña entera con la fuerza de tu fe Mira que lindo este país hasta donde tus ojos ven no puedes claudicar Remando fuerte llegaremos a la unidad Dale play a la esperanza, dale play a la reiviria A la posibilidad de que mañana sea el día Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión Deja que salga lo bueno que das en tu corazón Pénsalo bien, porque en la vida toda meta tiene su dificultad Que no te quiten la sonrisa y roben la felicidad Vive el presente y en medio de la lucha vale la alegría Dale play a la esperanza, dale play a la alegría A la posibilidad de que mañana sea el día Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión Deja que salga lo bueno que das en tu corazón De la fe voy la bondad Seamos la llama Con respeto y con amor Cambie el valor a amar Ah, 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 ah ¡Gracias!